Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Assetto Drift Hoy empezamos con una adivinanza Antes de que avanceis más el vídeo ¿De qué coche es este sonido? Venga va, lo habéis adivinado, ¿no? Pues es este precioso Mazda RX-7 Es del pack de WDT, lo actualizaron ayer Si no me equivoco, y han añadido este coche al pack Ya os he traído anteriormente estos coches al canal Pero después de esta última actualización Los han dejado bastante mejor Todos los coches los han actualizado Han cambiado skins, sonidos en alguno Han cambiado físicas también Y han añadido este que no estaba anteriormente Así que vamos a probarlo, vamos a ver qué tal se comporta Estamos en el tramo de Highland En el circuito de Highland Drift, versión para Drift Es un tramo, un circuito oficial de Assetto Corsa Así que, dicho todo esto Vamos a ir subiéndonos a bordo de este pequeñín Vamos a poner la cámara del simulador también Y vamos a dar un par de vueltitas A ver qué tal se comporta No soy muy de Mazdas para hacer Drift He probado bastantes y no me termina de convencer ninguno Pero bueno, vamos a ver qué tal se comporta este El sonido es espectacular, ¿eh? Ya lo habréis oído Vamos a darle un par de achuchones Para que disfrutéis de esta melodía Madre mía Madre mía, pues nada Vamos a ir saliendo Como siempre tendréis abajo en la descripción el pack de coches También tendréis un link del canal de Twitch Que estaremos en directo En el preciso instante que se esté publicando este vídeo Estaremos en directo por ahí Estaremos haciendo unas rutas en Eurotrack Simulator Así que si os apetece pasaros Hoy completaremos el evento de transporte de camiones Así que, lo dicho Si os apetece pasaros Estaremos por ahí Y estaremos en unas cuantas orillas Así que Let's go, baby 3, 2, 1 Madre mía, en cuarta Estaba probándolo un poquito antes de empezar a grabar el vídeo Y la verdad es que Me ha sorprendido, ¿eh? Va bastante Va bastante fino Lo más que hago ahí el freno humano Pero no pasa nada Lo controlamos bien Va bastante fino, ¿eh? Para no gustarme los Mazdas Me ha sorprendido bastante Y fijaros Cómo va Y cómo suena sobre todo El sonido Enamora Cierto Venga Ay, que se queda muerto Este pack de coches es uno que me gusta bastante Diría que de mis favoritos Desde que salió Es uno De mis favoritos Ya que tienen una media de caballos Bastante Interesante Andan todos entre 400 y 500 caballos Y va, me la tiro para adentro Y no es como los Formula Drift, por ejemplo Que andan con 1.000, 1.200 caballos Eso es una barbaridad Y no es los DW, por ejemplo Que es un pack muy bueno también Los DW Pero Se quedan en 300 300 y pocos caballos todos Y yo creo que este pack de coches es ideal Para hacer drifter a centro Corsa Entre 400 y 500 caballos Yo creo que es ideal Y venga, vamos a centrarnos un poquito Vamos a darle buen ángulo al cacharro Vamos a ver No recuerdo el circuito Hemos rodado unas cuantas veces aquí Pero ahora mismo No lo recuerdo Madre mía En cuarta Tocando el freno Para que sin que el morro Se libere la parte trasera del coche Y mirad como va Es que Va solo Que gozada Que gozada A ver, aquí hay una S Madre mía Pues va fino La verdad es que Me ha sorprendido Para no ser de mazas Me ha sorprendido Bastante este cacharro El sonido es Espectacular Madre mía Petardeo A ver Que esta se cierra bastante Pues va Tranquilamente en cuarta Aquí hay una Especie de rotonda falsa Vamos a Darle un par de cuentitas Oye, pues va Fino, eh Buena potencia Buen ángulo de giro Buena aceleración De momento No le encuentro Ninguna pega De momento Vamos a dar Epay Vamos a dar otra vueltilla Y a ver que tal Pero de momento Ninguna pega Ya digo Este pack Es de uno Uno de mis favoritos En Assetto Corsa Desde que salió Me enamoró Este pack de coches Falta alguno que otro Podrían añadir algún otro Pero en cuanto a modelados En cuanto a físicas En cuanto a potencia En cuanto a todo Es ideal este pack de coches Están todos muy bien equilibrados Y Sobre todo para hacer tandems Eso se nota Siente la categoría entera Equilibrada Quieto 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 Bimba Aparcado No ha pasado nada Están los daños desactivados Ya sabéis que en estos vídeos Desactivo los daños Así que Ahí no ha pasado nada Tomando un brague Un poquito Pero va fino en cuarta Va fino en cuarta Tercera, cuarta Bueno vamos a Entrar la de aus Para el lado contrario Curva izquierda Vámonos Usamos freno Para que se Clave el morro Se levante la parte trasera Del coche Como veis Se mantiene El drift Muy fácil Esta vamos a hacer lo mismo Es que te podrías tirar Toda la tarde así Un pie en el freno Otro en el acelerador Y va solo Va solo Madre mía Que gozada Cuidado que te vas a la hierba No ha pasado nada Va solo Gente Que gozada de coche Pues me ha gustado Para no ser de mazas Me ha gustado mucho Toca probar los demás coches Poco a poco Vamos llevando esta serie De Assetto drift Probando distintos coches Para drift En Assetto Corsa Pero Creo que le voy a dar cañita Al pack completo De los WDT De momento Solo os he traído al canal El R32 Y en E36 Pero creo que ya va siendo hora De darle cañita Y ir probando todos Así que igual Estos próximos días Veis más a menudo La serie de Assetto Drift Porque El pack la verdad Que merece la pena Merece mucho la pena Bueno Vamos a entrar a box ya Os voy a dejar con la replay Para que lo veáis desde fuera Porque esto es digno De ver desde fuera Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Vamos a ver Que tal se ve esto Desde fuera Y nada De nuevo os menciono Que en el momento Que se publique este vídeo Estaremos en directo Abajo en la descripción En el canal de Twitch Así que si os apetece Pasaros Estaremos con Eurotrack Simulator Así que nada Gracias a todos Por pasaros un día más Y nos vemos En el próximo vídeo O si os apetece En el directo Que estará activo Ahora mismo Hasta luego gente Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!